¡Ahhh! Representando a la República Dominicana, Mel de los Santos Lúñez. Ese 촬영o a instalar del barco de Alermo, al día dese de scratch, y se arrancar la República Dominicana. Estendido en conclusions del alma de Juan Pablo. Llevo el nombre de italianos del Espíritu Santo llegó una adver también a su participación en la esterce de el Virgen de H我有se Luef nuclear Avatar Galaxy. En la esquina roja, representando a Estados Unidos de Norteamérica, Bruce Carrington Jr. De Estados Unidos, va a enfrentar a este joven de Dominicana, Lionel de los Santos. Si no me equivoco, es el primer estadounidense que vemos en acción. Y siempre hay que tener en cuenta. Este es el árbitro, Pedro Antonio Lainez, de El Salvador. Estamos, una vez más, encuadrados en los 60 kilos. Suena la campana y empieza la acción de azul Carrington. En realidad de rojo Carrington, de azul de los Santos. Estados Unidos, frente a República Dominicana. Más espigado de los Santos. Estocada de Carrington. Baja a la derecha de los Santos. Se quiere jugar Carrington. ¡Buen intercambio! En el centro del ring. Los dos tocaron. Los dos llegaron. Mejor plantado Carrington. Más movedizo de los Santos. Derecha, la estadounidense. Buca de los Santos Volpone el jab Carrington 1-2 De los Santos Que atención que metió buena derecha Tras tabillo Carrington Es el momento del dominicano No está bien el estadounidense Cruza la izquierda de los Santos Volpone el clinch ahora Carrington Una mano relampagueante Que da la sensación encontró En la sien El estadounidense castigando abajo Ahora de los Santos En el amanecer del duelo Está metiendo El apellido casi en semifinales De los Santos Buena derecha otra vez Se prende Carrington De ratos Siempre dicen que en el primer round Todo cuesta más porque uno está frío Esto revaloriza Allá lejos de hace tiempo a Maidana Khan Nunca está de más recordarlo Castigando abajo La de los Santos Anticipando con el jab Carrington Parece repuesto El moreno Estuvo ahí de besar la lona Chavo desde los Santos Terminando la vuelta Suelto De Dominicana Cuando suena la campana Y pasó El primer acelto Y el representante de República Dominicana Leonel de los Santos Le marcó el terreno Al americano Bruce Carrington Por momentos flameaba No se afirmaba en el cuadrilátero El boxeador de los Estados Unidos Ante un Acierto Que generó un cimbronazo En esta primera vuelta Aquí vemos lo más importante Aquí vemos lo más importante Segundo round Segundo round Cuarto de final Hasta 60 kilos Propone el 1-2 Leonel de los Santos Que tuvo su momento En la primera vuelta Lo apichonó a Carrington Que salió voraz Y se quedó Buen cross Desde los Santos No puede encontrar buenas Maniobras Carrington Siempre quiere Pero nunca puede Buena derecha Desde los Santos Interesante andar El de Dominicana Ya Mete derecha Cruz izquierda Está quedado Carrington Tira más Y llega mejor El latino Opina en el jam de la esquina A Carrington Pero no perturba El andar Del puje de la tierra De Jean Guzmán Va con derecha Y va con derecha Carrington Se la jugó con la mano bien abierta Lucía no mencionabas a Marcos Maidana Y el chino Y el chino En su campaña Como campeón del mundo Enfrentó a un dominicano A Víctor Cayó En el Hard Rock De Las Vegas Que cayó en el sexto Si no mal recuerdo Justamente A la zona hepática Un gancho determinante Derecha Desde Los Santos Usted recuerda Quien estuvo esa noche En la esquina De Mermelada Sergio Martínez Por supuesto Lo pongo a prueba al aire Y usted responde Como también responde Leonel de Los Santos Más movedizo Más eléctrico Más picante Más atento Toca con Char Lejos está de ser La mejor estadounidense Que hemos visto En estas competencias Bruce Carrington Cuando suena la campana Se fue En el segundo round No tuvo el vértigo De la primera vuelta No hubo estallido Como el que Había conseguido El dominicano De Los Santos En la vuelta inicial El crédito está Abierto para ambos La división De Los 60 kilogramos Está a 3 minutos De encontrarse Con un nuevo protagonista En una nueva fase Que será determinante Para ir en busca De la medalla de oro Último round Se la tiene que jugar Carrington Por eso se vio a tirar Se quedan amargos El Yankee Que recibe el 1-2 De parte de De Los Santos Respecto de Otras Competencias Panamericanas Carrington Le queda lejos A Los buenos representantes Que ha tenido Estados Unidos Trabaja abajo De Los Santos Ha hecho valer El alcance De brazos De Los Santos Tocando Sumando puntos Alejándose Con la mano Extendida La zona de fuego De Carrington Que también ha demostrado Dificultades Para cerrar el ring Siempre le ha dado Un resquicio Para salir al dominicano Baja a la derecha Y llegaba De Los Santos Ahora toca con izquierda Se la juega Carrington Pero mejor De Los Santos Minuto 15 Cuando va Y ataca El dominicano Esta es la esquina De Bruce Carrington Que quiere respuestas De su pupilo Pero no se las da Pero no se las da Un minuto Buena La derecha cruzada De Carrington Y De Los Santos Cometiendo un error Que suelen decir En el gimnasio Que no Se cometa Que es Tirarle llama Hacia abajo Dejando una ventana Enorme Para una mano boleada Acaba Acaba el gancho De Los Santos Lo persigue Carrington Trabajó con la supuesta diferencia El dominicano En este round Se mueve Se expone poco Busca 1-2 Pero recibe El close De Carrington Cuando suena la campana Cumplieron con los tres asaltos Bruce Carrington Y Leonel Y Leonel De Los Santos Bocció como Si tuviera una Buena diferencia Leonel De Los Santos En los últimos tres minutos Se lo nota conforme Con el trabajo realizado Este es el dominicano El que consiguió La imagen más importante Lo que ocurrió en la primera vuelta Si usted nos viene siguiendo Desde el inicio De este duelo Entre el estadounidense Y el dominicano Donde Carrington Estuvo a punto De perder la vertical Lo destacado De este duelo Pasa por Teysen Por play El ganador por puntos El ganador por puntos En la blue corner From the Dominican Republic Y se la lleva A Leonel De Los Santos Merecida victoria Del púgil dominicano A la semifinal El chico de azul El adiós para Bruce Carrington De los Estados Unidos En esta jornada Que continúa De boxeo panamericano Aplausos por favor Para ambos Boxeadores Que vieron todo En esta pelea Gracias a ambos Aplausos por favor 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 Aplausos por favor